Conectáctica 2018, vamos a proseguir con la conferencia titulada Pensamiento Crítico, impartida por el Dr. Alejandro Piscitelli. Me permitiré dar lectura a su reseña curricular. El Dr. Alejandro Piscitelli fue coeditor del diario electrónico Interleague G9 News que alcanzó las 7300 ediciones desde enero de 1995 hasta enero de 2015. También se ha desempeñado como columnista de diarios y revistas en temas como economía de la web, visualización de la información, dificultades para el desarrollo de la red, tecnología y educación, marketing electrónico, nuevos modelos de negocios y economía digital. Ha publicado centenares de papers y artículos, así como una decena de libros sobre cultura de la red, nuevos alfabetismos y vida digital. Entre ellos se encuentran Edupuc aplicado, el paréntesis de Gutenberg, el proyecto Facebook y la posuniversidad, derivas de la educación digital, nativos digitales, internet, imprenta del siglo XXI, ciberculturas 2.0, la generación Nasdaq y post-televisión. Desde el 2004 es profesor titular regular del taller de procesamiento de datos, informática y telemática, así como de la carrera de ciencias de la comunicación a la Facultad de Ciencias Sociales. UBA, un semillero de innovación temático y tecnoductivo, actualmente abocado al trabajo en humanidades digitales y a las etnografías de plataformas digitales desde Facebook a YouTube y Google. Un aplauso. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría volver a estar en Guadalajara. Hace muchos años que vengo prácticamente todos los años a Guadalajara. Tengo unos cuantos amigos, en particular Guillermo Orozco, que es profesor de esta Casa de Estudios, y también mi amigo Gabriel Torres Espinosa, que es el director del Canal 44 de Guadalajara, con el que hacemos una serie de actividades en conjunto, así que estamos muy sintonizados con Jalisco y con los tapatíos. La idea de la charla de hoy es una charla que va a cruzar muchos de los temas que fueron comentados en el inicio y voluntariamente le puse ese título, Pensamiento Crítico, pero también Crítica del Pensamiento. Y en ese sentido... Ah, qué bien. La primera... Esto... Tenga paciencia, porque... La tecnología sabe que hace siempre lo que quiere ella, no lo que queremos nosotros. No importa. Me parece que la primera pregunta para entender el pensamiento crítico hoy es, ¿en qué siglo vivimos? ¿Cuál es nuestro siglo? Nuestro siglo sigue siendo el 19, es el 20, es el 21. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro siglo? Y esto no es una cosa que uno espontáneamente va a descubrir, sino que exige estudio, exige meditación, exige profundidad. Yo les voy a recomendar a lo largo de la charla, ya que ustedes son docentes y, como decía Pati recién, tenemos que sintonizarnos con el espíritu de la época de los estudiantes y de los alumnos, una serie de textos. Son textos... El de Peter Watson, que es un texto largo, como de mil páginas. El de Badiou, muy chiquito, tiene 150 páginas. El de Sloterdijk, que es también chiquito. Y son historiadores y filósofos que se hacen preguntas increíbles, porque básicamente lo que tenemos que tratar de entender es en qué siglo estamos parados. ¿Qué es nuestro siglo? ¿Es el siglo de la paz? ¿Es el siglo de la guerra? ¿Es el siglo de la tecnología? ¿Es el siglo de los valores? ¿Es el siglo de la lectura? ¿Es el siglo del analfabetismo? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué siglo vivimos? El pensamiento crítico va a cambiar según qué respuesta le demos a esta pregunta. Estamos viviendo en un mundo absolutamente increíble. Tan increíble como que las slides van para donde quieren, ¿no? Entonces, eso es parte de lo increíble. ¿Ven? Porque yo le pongo... A ver si me pongo cerca de esta computadora. ¡Hace bien, coso! Ahí está. Este es un autor también, interesantísimo, que nos contaba cómo lo que somos hoy nosotros está muy ligado, está muy ligado a los primeros 14 años del siglo XX, los años de vértigo. Este libro tiene dedicado un capítulo a cada uno de los años, a 1900, a 1901, a 1902, etc. Y estos son también otros autores que nos ilustran mucho acerca de las orientaciones en estas preguntas. Peter Watson, de vuelta, ¿no? Donde nos habla de que estamos viviendo en la edad de la nada, del nihilismo, del dramatismo. La mención a Trump, que ya volveremos, tiene mucho que ver con esto. Pero también, y esto es la parte más interesante de este momento que estamos viviendo, de las contradicciones, puede ser el siglo de la nada y puede ser el siglo del todo. Puede ser el siglo de la pérdida y también del descubrimiento y del asombro. Y uno de los grandes puntos de nuestro siglo es el asombro. ¿Quién nos asombraría de esta imagen? Shanghái. Shanghái en 20 años. Si el hombre puede cambiar la naturaleza y el panorama con esa capacidad, es algo, no es asombroso, es maravilloso. Nosotros estamos demasiado bombardeados por la prensa, demasiado bombardeados por las noticias catastróficas, demasiado bombardeados por la impotencia, los gobiernos. Tenemos acá nuestros amigos españoles que están viviendo un tole-tole en España. Vivimos en Argentina, vivimos en México, nos quejamos de los políticos, nada funciona, nada anda. Y de repente nos encontramos con ejemplos como estos, ¿no? Que son absolutamente fascinantes, la capacidad de construcción humana que tenemos. ¿Cómo no nos vamos a sembrar de que los bebés que están naciendo hoy van a vivir 100, 120, 140 años? Cambiando completamente la demografía mundial. Cambiando completamente la expectativa. Nosotros vivimos en un mundo de 70 años, de 60 años, donde la gente nace, estudia 20 años, trabaja 35, se jubila 20 años. Un ciclo de 70. ¿Cómo van a ser los ciclos de 100, de 120, de 140 años? ¿Cómo funciona el pensamiento crítico en estos términos? ¿Qué es esto? Es un ratón artificial. Pero es un ratón artificial muy especial, porque es un ratón que no nació de la combinación de un espermatozoide y un óvulo, sino que nació del desarrollo de células madres. Es el primer ratón que nace de células madres. Y los científicos que lo incubaron se llevaron la enorme sorpresa de que las células madres compusieron al ratón sin ningún programa previo y sin ninguna dirección que le dieran ellos. Las propias células madres sabían cómo construir el ratón. Estamos viviendo en un mundo de expansión ilimitada, de aumento, de aumento de la inteligencia, de aumento de las emociones, de aumento de las potencias creativas. Y este es un caso muy interesante, una charla TED, vean muchas charlas TED. Las charlas TED son amigas de los docentes, las charlas TED ilustran a los docentes, les abran campos insospechados, en 20 minutos se pueden enterar de cosas maravillosas. Cada año vienen nuevas charlas TED, 40 charlas TED globales en Vancouver, en marzo, que ya están todas ahora en internet, las pueden bajar, las pueden ver, vienen con subtítulos, vienen con las transcripciones completas para trabajar en clases, para poder hacer preguntas. Y este señor, que se llama Neil Harvison, nació con una peculiaridad, y es que el señor no ve los colores, solo ve blanco y negro. Y el hombre, la verdad que le molestaba esto de ver en blanco y negro, ¿no? Es como que si nuestros televisores fueran en blanco y negro todavía, hubiéramos todo en blanco y negro. Y entonces, ¿qué hizo? Me llamo Neil Harvison y soy un artista cíborg, tengo una antena implantada en la cabeza que me permite extender mi percepción del color más allá de los colores visibles. En principio, cuando era un niño, noté que tardaba mucho en identificar los colores. Cuando tenía 11 años, descubrí que nunca había visto los colores. Tengo acromatismo, que quiere decir que veo en escala de gris. No hay problema, pero si me voy a Tokio, pues hay mapas que solamente usan códigos de color. Yo tengo cuatro implantes. Dos implantes son para el órgano, para sujetar o implantar el órgano. Bueno, esto después lo van a ver ustedes. Yo les voy a dar toda una serie de cosas, ustedes la ven en profundidad. ¡Ah, no! Si no, no hemos venido a una clase de cine. ¿Qué es esto? Esto es un congreso serio. Profesores, ¿qué les pasa? No, acá venimos a pensar, venimos a estudiar. Después los videos los ven en casa, vamos a la flip-clap. Ustedes los ven en su casa. Bueno, pero hay muchas maneras de caracterizar a nuestro siglo, ¿no? Para hacer estas preguntas sobre el pensamiento crítico. Decíamos la era del asombro, decíamos la era del vértigo. A mí la que más me gusta hoy, porque la semana que viene, como mi amigo Carlos Mauro, cambiamos todo el tiempo y vamos a pensar hoy. Hoy para mí el siglo XXI es el siglo de los drones. El siglo de los drones. ¿Y por qué es el siglo de los drones? Bueno, es el siglo de los drones. Miren lo que hizo la revista Time. Hace un par de meses. Usó mil drones para componer en el espacio el logo de su revista. Sincronizados. Es un trabajo increíble, maravilloso. ¿Qué ve un drone? Bueno, un drone ve la ciudad desde una perspectiva inimaginable. Es una potencia de nuestra imaginación. ¿Vieron cuando se habla de realidad aumentada? Bueno, el drone lo que genera es realidad aumentada. Pero también genera la posibilidad de ir por turbulencias en Australia y no meterse donde uno no debe. Y hacer surfing como casi nadie puede en el mundo. Porque el drone se convierte en una conciencia expandida. Es como una parte de nosotros que sale de afuera y nos ve y nos guía. Ahora también el drone puede mostrar la miseria y la tragedia. Esto es Sudáfrica. Esto es México. Esto es América Latina. Y el drone lo muestra con una contundencia que no la veríamos en una cantidad de libros y de comentarios y de datos. El drone expande nuestra conciencia. Expande nuestra visión. Y no solamente estamos en la era de los drones, sino estamos en la era de los nuevos conceptos. ¿En qué civilización vivimos nosotros? Si ustedes saben algo de geología, los profesores de discografía, geología, sabrán que vivimos en eras históricas. Nosotros vivimos hasta ahora en el Holoceno. El Holoceno es la era histórica de los últimos 12.000 años. Que tiene que ver con la última glaciación. Y lo que permitió el Holoceno es un mundo bastante estable, bastante lindo. Donde no había grandes catástrofes climáticas como las que estamos viviendo ahora. Y de repente todo se descompaginó y parece que todo se desarmó. Y tenemos lluvias y tenemos terremotos y tenemos tifones y tenemos cosas increíbles. Esto tiene que ver con este antropoceno. Y tiene que ver también con este momento único de la humanidad. En que nosotros como seres humanos nos reinventamos. Hasta como personas, como seres humanos. ¿Cuál es el pensamiento crítico de un androide? ¿Cuál es el pensamiento crítico de un cyborg? ¿Cuál es el pensamiento crítico de una persona que trabaja con robots? Es totalmente distinto al que teníamos antes. Hay gente que dice que pronto, en 20 años, 30 años, vamos a hacer una nueva especiación. Y nos vamos a convertir en algo pos-humano. No sé. No sé si en el año 2045 pasará. Tenemos muchos problemas que resolver antes en la Tierra. Pero estas cosas se están hablando. Estas cosas se están discutiendo. Y estas cosas nos reposicionan a nosotros de una forma totalmente distinta a la que vivíamos con cierta comodidad en gran parte del siglo XX. Por lo menos las clases más acomodadas, las clases más cultas, las clases más informadas. Ahora, ya no podemos hablar de objetos. Este es un filósofo súper interesante que juró una exposición en Barcelona, hace poquito, en el MACPA, que habla de los hiperobjetos. ¿Qué es un hiperobjeto? El cambio climático. ¿Qué es un hiperobjeto? Internet. ¿Qué es un hiperobjeto? La nueva singularidad en la nueva especie humana. Son cosas muy complejas. No son objetos como los que veíamos antes. Y ninguna disciplina los puede atrapar. Ni la física, ni la biología, ni la química. Por eso antes se hablaba, y en episodios anteriores de Conectática se hablaba de transversalidades, ¿no? Porque necesitamos metadisciplinas. Necesitamos antidisciplinas. Necesitamos postdisciplinas. Necesitamos integrar los conocimientos de una forma totalmente diferente a la que tenemos en este momento. Esta es la revista Time de la semana que viene. Y esta es parte, entonces, de nuestra realidad. Es un montaje, obviamente, pero tiene mucho que ver. Estamos hablando de mundos nuevos, estamos hablando de... Y sin embargo, esto está pasando hoy. Y fue el escándalo de esta semana, ¿no? Entonces, para terminar esta primera parte, ¿qué es lo que nos queda de todo esto? Que todo... Esta es una frase de Marx, de hace más de 200, casi 200 años. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y entonces, ¿cómo hacemos? Usamos el pensamiento crítico cuando lo que tenemos que aplicar no es lo sólido, sino lo líquido, lo gaseoso, lo efímero, lo esfuma, las burbujas. Realidades inasibles con las categorías tradicionales. Porque antes era fácil pensar las cosas porque las cosas duraban, pero ahora se metamorfosean permanentemente. Donde miramos ya hay otra cosa. Es todo el líquido, como decía Bauman, ¿no? Y por eso tenemos que empezar a tratar de entender desde qué otras lecturas podemos construir este nuevo pensamiento crítico. Y esto me interesa mucho la idea de la factografía. ¿Cómo se pasa de la factografía? Que tiene que ver bastante con el fake news, con la creación de fantasías y de inventos. ¿No? Al factfulness. Que son hechos basados en evidencias, respaldados en datos. ¿Cómo podemos repensar y rediseñar la realidad saliendo de la invención deslocada y apoyarnos en ciertos datos? Y en ese sentido, Internet lo cambió todo. Internet nació la semana pasada. Internet nació en el año 1969. Va a cumplir 50 años. Claro, nosotros no lo sabíamos. Nosotros creíamos que Internet nació el día que compramos un teléfono celular, o cruzamos la primera computadora, o la semana pasada, o hace 5 años. No, hace 50 años. Tardó. Cualquier tecnología para hacerse masiva, tardó a 30 años. Y recién empezamos a hablar de Internet cuando hubo banda ancha. Y eso sí es reciente, 2001, 2002. Porque antes, ¿se acuerdan de ese aparatito que se llamaba Modem? Y que aparte nos cobraban por minuto, entonces no nos cobraba todo el tiempo. Porque hasta que hubo banda ancha no hubo Internet. Entonces, Internet lo que hace básicamente, nos muestra un mundo como este. Son sitios que hay en la web, que uno se conecta, y en 30 segundos les dice, pasó en el mundo todo esto. Tanta gente vio videos de YouTube, tanta gente usó Google, tanta gente usó Amazon, tanta gente usó WhatsApp. Y esto es en tiempo real. Y yo hice un corte de 30 segundos, pero si uno no lo deja todo un día, los números serían impresionantes. Es gente haciendo cosas, gente conectándose. Talking heads conectados, conectácticos son. Conectics, tocanetácticos, conectácticos, todo eso. En real time. Este mundo es el mundo gafa. ¿Oyeron hablar del mundo gafa? ¿No nunca vieron esta expresión? Fíjense las letras, ¿a qué corresponden? A Google, a Apple, a Facebook, a Amazon. No son empresas. Son las constructoras del sentido común del siglo XXI. Son las plataformas, en el caso particular de Facebook, que tiene 2.300 millones de usuarios, que nos hacen hacer quienes somos. Ya no fue, Benito Juárez, sí nos acordamos de Benito Juárez. Sí, sí, fue el héroe de la República. Tiene un lindo altar, ¿no? Ahí, en Bellas Artes. Pero el que se mete en nuestra cabeza, en nuestras casas, en nuestras relaciones, entre nuestros estudiantes y nuestros estudiantes, son las plataformas gafas. Hay que entender a las plataformas gafas. Hay que desmontar a las plataformas gafas. Pensamientos críticos es poder lidiar con las plataformas gafas. El gran escándalo de este año, ¿cuál fue? Hace dos, tres meses, que el gobierno de Estados Unidos convocó a Mark Zuckerberg, a audiencias públicas, para cuestionarle la venta o circulación de datos de 80, 90 millones de personas, a través de una empresa que se llamó Cambridge Analytica. En marzo, la revista Wired, que es un termómetro de lo que pasa en Internet, sacó una foto de Zuckerberg con curitas. Todo golpeado, todo boxeado, ¿no? Y hasta la semana pasada, Zuckerberg era el héroe del siglo XX, siglo XXI. Bueno, ahora ya es una persona que no parece que no sea tan bueno como él quiere ser, ¿no? Y las plataformas gafas tienen que ver con eso. Otra palabra para el vocabulario de ustedes, para sumarlas al diseño de un nuevo pensamiento crítico. VUCA, el mundo VUCA. ¿Oyeron a la hora del mundo VUCA? El mundo VUCA es este. Es México 2018. Es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Cómo se piensa críticamente en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? Muy diferente a como se pensaba hace 20, 30 años atrás, 50 años atrás. Es un nuevo pensamiento crítico que tiene que lidiar con este mundo VUCA. Todos estos dispositivos y máquinas y todo lo que estamos construyendo estos días, cuáles o computadores o colegas o colegas o colegas o refrigeradores, o sacro de datos. Información que está siendo extracada de la tólogos, de los lugares de la tólogos, de los lugares de la tólogos, de los internet, de los Facebookos, de los teléfonos. Todas las cosas que haces, cae un tránsito digital. Ahora estamos recogiendo exabytes y petabytes de datos. Y estamos mirando a través de ese sistema de datos usando increíblemente poderosos algoritmos para ver lo que nunca hubiéramos visto antes. Bueno, eso también. Otro video para la Flip Classroom, se llama Human Face of Big Data, es maravilloso. Y tiene que ver con eso, con este mundo VUCA, cómo nos siguen los sensores, etc. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, cosas maravillosas y cosas horribles al mismo tiempo, no nos vemos esta pregunta. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En el mejor o en el peor de los mundos posibles? Uno diría, leyendo los diarios, en el peor. Pero viendo algunas de las cosas que se comentaban en el principio, probablemente en el mejor. Así que seguramente estamos viviendo en el mejor y en el peor de los mundos posibles. Y de hecho, en los últimos cinco años, han salido un montón de libros donde están unos a favor, como este señor Norbert, Grandes Avances de la Humanidad, El Futuro es Mejor de lo que Pensamos. Y como la activista y crítica Noemi Klein, que hace muchas décadas que viene trabajando en esto, dice, decir no, no basta, contra las nuevas políticas del shock por el mundo que queremos. Entonces, el mundo tiene una nueva grieta, ¿no? De la gente que cree que estamos mejor y la gente que cree que estamos peor. Lo más interesante es que estas dos personas son muy inteligentes. Y tienen mucho trabajo de investigación atrás. No es que opinan y dicen cualquier cosa. Y sin embargo, cada una quiere decir, estamos mejor y estamos peor. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos decidir nosotros ahora? Porque frente a una opinión, uno investiga. Pero cuando los dos investigan y llegan a resultados totalmente diferentes de interpretaciones, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Quién tiene más pensamiento crítico? ¿El que está a favor o el que está al contra? Interesante como pregunta. Porque son interlocutores de fuste importantes. Entonces, esto se puede contestar de muchos modos. Este es un norteamericano, es un ensayista exquisito. Tiene como 10, 12 libros. Muchos han traducido al castellano, búsquenlo. Pero a nosotros nos interesa por otro motivo. Porque él, este libro, que es el penúltimo, no es el último que tiene, que se llama How We Got to Now, ¿no? Seis innovaciones que convirtieron al mundo en lo que es. Entonces, donde él habla del sonido, habla de la limpieza, habla del cristal, habla del aire acondicionado. Pero este tiene una serie de televisión, el PBS, para cada capítulo. Y es maravilloso. Y según Johnson, estaríamos mucho mejor que nunca. Gracias a estas innovaciones. Es una respuesta posible. Hacer una investigación sobre distintos aspectos de la realidad. Es decir, miren, estamos mejor, mejor, mejor. Sin aire acondicionado, por ejemplo, la vida sería horrible y no se podría hacer prácticamente muchas de las cosas que hacemos hoy. Entonces, aire acondicionado cambió el mundo en dos. Pero el cristal cambió el mundo en dos. El agua limpia. Un capítulo está dedicado al agua no contaminada. Antes la gente se moría de cólera hasta el año 1850, en forma brutal. Como sigue pasando en zonas pobres de México en este momento. Entonces, una respuesta iría por eso. Hacer una investigación de innovaciones y ver cuánto estamos mejor. Y otra, que tiene que ver con la factografía. Esto es súper interesante. En la historia de la Revolución Rusa, y ustedes tuvieron un protagonista, ¿no? Porque Trotsky vino a vivir en México y fue asesinado acá en México. Si uno ve la historia de la Revolución Rusa y la historia de la Revolución China, pasa mucho este tipo de cosas. Foto de la izquierda. Stalin con un personaje que era seguramente importante en ese momento. Foto de la derecha, desaparece el personaje. Nunca existió. Interesante eso. Porque uno cambia la historia fabricando hechos que es borrar las fotografías. Ahora, ¿lo hizo solo Stalin? No, miren lo que hizo Mao. Tamao en la foto, había tres camaradas y de repente desaparece el otro. Parece que es una especie de técnica muy usada en la historia, ¿no? De hacer desaparecer a los aliados que después se convierten en enemigos. Muchos terminaron en campos de concentración. Bueno, esta es la idea básica de la factografía. De regiversar la realidad, inclusive las fotografías, que supuestamente son transparentes, y solo pueden contar lo que está pasando, y llegar a este nivel de manipulación de las fuentes históricas. Tenemos otra posibilidad, y es de lo que vamos a hablar en el taller esta tarde. Ese señor se llama Hans Rosling. Murió el año pasado. Una enorme pérdida. Enorme pérdida. Es un experto en estadísticas. No solamente en el campo de la salud. Y el libro de él, fíjense, 10 razones por las que estamos equivocados y por qué las cosas están mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Este señor Rosling... ¿Será que Carlos quiere sacar una foto? Vamos a poner la foto a Carlos. Factfulness. Este señor Rosling tiene muchas charlas TED. Busquen las charlas TED de Rosling. Tiene como 10 o 12 charlas TED. Y las charlas TED de Rosling son más o menos así. Visualización es justo en el corazón de mi propio trabajo. Yo enseño la salud global. Y sé que tener el datos no es suficiente. Tengo que mostrarlo en formas que las personas disfrutan y entiendan. Ahora, voy a intentar algo que no he hecho antes. Animando el datos en el espacio real. Con un poco de asesoría técnico de la crew. Así que vamos a pasar. La primera anáxia para la salud. La expectativa de 25 años a 70 años. La expectativa de vida, ¿no? Y abajo aquí, un acceso por wealth. Income per persona. Ingreso por persona. Y aquí, un poco de asesoría. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Acaba de salir este informe. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y de conceptualización. Este es Joy Ito, es el director del Media Lab del MIT, tiene un libro que se llama White Flash, quiere decir latigazo, y él insiste, fíjense, en el caso nuestro, el último a la derecha abajo, el énfasis puesto en el aprendizaje, no en la enseñanza. En el aprendizaje, no en la enseñanza. El anterior de que hablaba de una ciencia activa del aprendizaje, cómo enseñamos a aprender, no cómo enseñamos a enseñar, cómo enseñamos a aprender. Y en este sentido, nuevas herramientas, busquen esto, se llama Boroscopio, Boroscopio, es el futuro, en el medio es el futuro sin sorpresas, no hacemos nada, va a ser todo igual. Pero si miramos otras posibilidades, podemos crear, diseñar, futuros plausibles, posibles, maravillosos, probables, preferibles, salirnos del futuro sin sorpresas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se diseña este futuro? Bueno, a través de tecnologías como esta, por ejemplo. Imagínense la empresa que diseñó esto, un test de DNA que se hace a través de una saliva que se manda por correo y nos devuelve la configuración básica de nuestro DNA, los 20 días, por 100 dólares. Cuando la primera vez que se segmentó el DNA, Craig Bender, en el año 2003, fue 100 millones de dólares. Es una empresa que se llama 23andMe. O, por ejemplo, imaginar cosas como esta, ¿no? Ciudades flotantes. Son delirios, pero son delirios que ayudan a fomentar la imaginación y a salirnos de nuestro presente y de nuestras quejas permanentes. O, de repente, software como este es un software que imagina cosas, pero no fue programado. Entonces, y con esto vamos terminando, nos inspiran las series de televisión para generar pensamientos críticos. Nos inspiran las películas que se hacen preguntas profundas, como por ejemplo esta. ¿Cómo se le comunica a un extraterrestre la diferencia entre un arma y una herramienta? ¿Cómo comunicamos con los que no hablan con nosotros, con los que no sienten con nosotros, los que nos comparten nuestra cultura y nuestra historia? Y esta frase de Anaís Lin me parece súper interesante, ¿no? Nosotros no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos nosotros. Y si queremos desarrollar el pensamiento crítico, tenemos que cambiar nosotros y pensar cosas casi imposibles. Como por ejemplo, que México le gane a Alemania. Eso sí que es algo realmente imposible. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Fomentar el pensamiento crítico de alguna forma es individual, pero ¿hay alguna forma de fomentar el pensamiento crítico de una manera colectiva? Mira, cada vez hay más literatura, más ejemplos, más información de que la inteligencia no es individual, sino que siempre es social y colectiva. Y tal vez hay una gran contradicción con la universidad que tenemos o con el sistema educativo que está focalizado en notas personales. Por supuesto que el pensamiento crítico afecta a cada uno, pero probablemente si la inteligencia es social, donde se aprenden esas habilidades es en conjunto, no en forma individual. Y todo este tema de la inteligencia social es una cosa para investigar en serio, trabajar en serio. Ahí tienes una mano. Bueno, la cuestión es que efectivamente la tecnología, incluso aplicada a la salud, creo que es lo más relacionado que va a haber en este siglo. Pero cuando hablan de datos estadísticos, pues son promedios. O sea, nunca había habido tantos millones de pobres y tan miserables. Nunca había habido personas que uno solo gana lo que ganan países. Entonces, también, por ejemplo, la gente más educada aquí en México ya no está teniendo hijos, no quiere tener hijos. Y la gente que no tiene educación se reproduce. Cada vez vemos más casos de suicidios en gente que uno dice, wow, usted tiene todo, es alguien pensante. Entonces, creo que efectivamente, o sea, el mundo está, o sea, mejor en algunos aspectos, pero peor en otros. La cosa es que uno puede construir espacios que estén mejor, pero de manera globalizada, yo creo que sí, nunca había habido un riesgo tan grande. Por ejemplo, decía, los ríos estaban contaminados antes, pero ahora están muy contaminados por la industria. Entonces, yo creo que sí hay un debate ahí y los dos aspectos son valiosos. Pero de manera generalizada, me parece que el mundo está en un riesgo muy grande. La tecnología ha llevado a un riesgo más grande cada vez, la bomba, la bomba, todo eso. No, lo que decís es exactamente, el espíritu de la charla tenía que ver con eso, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo absolutamente contradictorio, en un mundo de tremendos contrastes. Ejemplo, en el año 1800 había mil millones de personas en el mundo. El 90% era pobre y el 90% era alfabeto. ¿Qué quería decir eso? 100 millones que eran pobres, 900 millones que eran pobres y que no lo eran. Ahora tenemos 7.600 millones de personas en el mundo. El 10% sigue siendo muy pobre. Muy pobre quiere decir menos de 2 dólares diarios de ingresos. Y las miserias y esas diferencias que vos decís son increíbles. Hace un tiempo, un empleado de Apple ganaba 400 veces menos que Tim Cook. Ahora, un empleado de Amazon gana 40.000 veces menos que lo que gana Jeff Bezos. Y probablemente las desigualdades, lo que se llama ahora la bomba de tiempo de la deuda. Hay un montón de problemas gravísimos en el mundo. Por eso cuando hablamos del antropoceno, tiene que ver también con eso, con tomar conciencia. Este señor Rossing, que maneja no solamente promedio, porque hace todo tipo de análisis. Él no es, no dice el mundo está maravilloso. Él es un posibilista. Él dice, el mundo está mal, pero estamos yendo mucho mejor de lo que habíamos... Ejemplo, el más importante de todos. Y este es totalmente general y estadístico. La promedio de vida mundial de los 7.600 millones de personas hace 70 años. Y hace 40 años era 50. Y en el medio casi que se duplicó a la población. O sea, que estamos hablando de unas mejoras increíbles. Entonces, ahora, eso fue una presión terrible sobre la cantidad de trabajo. Se habló acá de los robots que van a quitar trabajo. Vivimos en México, yo viví tres años en México. Soy Argen Mex. Ahora soy más Mex que Argen, porque Messi abrió el penal. Entonces, este... Por suerte, cuando tiene dos nacionalidades, acude a la que necesita en cada momento. Pero lo que comentás es exactamente el punto. O sea, el punto no es ser ingenuos. Tomemos el ejemplo de la tecnología. La tecnología, ¿en qué se divide básicamente? Los que la aman y los que la odian, ¿no? Los tecnofílicos y los tecnofóbicos. ¿Son las únicas posiciones? No, hay otras posiciones. Puede ser un tecno realista, puede ser un tecno posibilista, puede ser un tecno crítico. Puede ser muchas otras posibilidades de análisis. Pero el punto es que tenemos que convivir con esa realidad. La gente vive 70 años, todo el mundo. Y sin embargo, hay inequidades insoportables, terribles, absurdas. ¿Y cómo hacemos? El pensamiento crítico tiene que convivir con esas diferencias. No puede negarlas. No puede decir que estamos viviendo el mejor de los momentos posibles, pero tampoco puede decir que estamos viviendo el peor de los momentos posibles. Es un poco la línea de la izquierda crítica tradicional, la línea anticapitalista simplista. Es muy complejo lo que está pasando. Pero la idea de los elementos que estamos dando en el Conectática es nuevas herramientas para pensar lo contradictorio. Nuevas herramientas para pensar lo ambiguo. Nuevas herramientas para pensar la tensión. Nuevas herramientas para poder simultáneamente navegar frente a estos escollos y ver cómo salimos entre todos para adelante. No es que nos gusta lo que hay. No tendría que haber 10% de pobres. No tendría que haber ningún pobres. Pero ¿cómo se corrige eso? Diciendo que no me gusta el mundo. No. Hay que transformarlo. Y la transformación es política, es institucional, es complicadísima. Pero si no tenemos datos para saber dónde estamos parados, no podemos ir en ninguna dirección. Sí, por ahí había alguien que tiene una pregunta. Muchas gracias por su conferencia. Estuvo genial. Les ha dado una visión muy amplia y global de su percepción. Tengo una pregunta que está enfocada sobre dos temas que más o menos planteó por ahí. Yo le llamo inteligencia emocional, inteligencia social, aunque él le llamó algo así como inteligencia interpersonal, intrapersonal. Y preguntes un poco hacia el pasado y hacia el futuro. No, hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Por qué tenemos tan poco desarrollo social y emocional en nuestra humanidad? ¿Y qué puede pasar en el futuro? Bueno, esa es una pregunta por el millón, el trillón de dólares, ya no es por el millón, por el trillón. No, es interesante. No lo podíamos ver acá, ¿no? Pero me gusta mucho la figura de Rossi, porque Rossi toda su vida se dedicó a esto. Era un médico, tipo, un sanitarista. O sea, estuvo en África, combatió enfermedades, se contagió, o sea, era realmente un humanitario, ¿no? O sea, no era alguien que se hacía estadística, porque sí, el tipo quería mejorar las cosas. Y de repente, un día, fue a la conferencia de Davos, donde estaban los mil líderes mundiales, y le hice una serie de preguntas, que son canónicas, que algunas vamos a tratar en el taller. Y se encontró con la sorpresa, que a estas preguntas, solo el 9% de esos mil asistentes super, las contestaron bien. Entonces decían, la gente que está en Davos, contesta peor que los chimpancés. Porque los chimpancés, como son multiple choice, una de cada tres la van a acertar. El 33%, el tiempo con el 9%. ¿Qué tiene que ver con tu pregunta? Fíjate, si en el nivel cognitivo, en el nivel cognitivo, no nos ponemos de acuerdo, y creemos un montón de cosas que están totalmente equivocadas, en el nivel cognitivo. ¿Qué va a pasar con el nivel emocional? Cuando nosotros sabemos ahora que no existe la división cognitivo-emocional. El cerebro se ha integrado. Es una cosa que se llama el cerebro triúnico, la idea de David McLean. Dice que nosotros tenemos tres cerebros, tenemos la corteza, tenemos el sistema límbico y el sistema reptiliano, que viene evolutivamente tratado con el estado. Entonces, el desarrollo de habilidades emocionales tiene que ser una parte básica del desarrollo del pensamiento crítico. Pero eso no se enseña en la escuela. Así como hay clases de matemáticas, no hay clases de enamoramiento, o clases de resolución de conflictos, o clases de qué hago cuando me mienten, o clases de todas las habilidades que tienen que ver con la comunicación. Y eso es una cosa que tiene que ver básicamente, que la escuela está orientada a transmitir contenidos, no a desarrollar competencias. Y la transmisión del contenido era importante cuando el contenido era escaso, selectivo, y estaba encapsulado en algún libro, en alguna escuela, en alguna persona. Ahora que el conocimiento se liberó a través de internet, donde hay de todo, mucha basura, pero también hay mucha preciosura, ahora que el conocimiento es accesible, siguiendo ciertos ritos y ciertos procedimientos, la escuela tiene que dejar de imaginar, la escuela, digo la universidad, ¿no? Tiene que dejar de seguir insistiendo en que tiene el monopolio del conocimiento, que tiene el monopolio de la transmisión cognitiva. La escuela es importante, la escuela primaria, secundaria, no porque a los chicos le enseñen a sumar, a restar, etc., sino porque conviven con otros chicos, salen del monopolio afectivo de la familia, se cruzan con chicos de otros extractos sociales, otros sonidos, en lugares como Europa se mezclan los chicos migrantes, se da una cosa de inicio a la globalización ya cuando son pequeños, o sea, es un lugar de convivencia y de transculturación súper importante. Y todas estas cosas todavía no están codificadas. Yo creo que vamos a llegar pronto hacia eso. Necesitamos eso, hay que trabajar en eso. Ustedes que son docentes tienen que impulsar eso. Porque cuando se habla de la reforma curricular, cuando se habla permanentemente de la reforma curricular, tienen que pensar que no la van a hacer solamente las autoridades o los directivos, sino ustedes con sus pedidos y sus sugerencias. Una mano. Ya nos queda poco tiempo. Dale. Una mano, otra mano, otra mano, otra mano. Vamos, motores de los micrófonos. Por cuestiones de tiempo y de logística del evento, vamos a terminar la sesión de preguntas y respuestas, pero el doctor se va a quedar con nosotros todo el día, por lo que si ustedes se quieran acercar a él, para preguntarle de manera personal, están totalmente a la libertad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.